El rey de los cielos Ay de los cielos, ay de los cielos, ay de los cielos Suena la zambomba, suena los panderos Que ha venido al mundo el rey de los cielos La Virgen María varió en el portal Le, 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 la Ay de los cielos No le llevan al niño, ay yo no tengo que llevarlo Le llevaré una guitarra pa' que se ve la tuca y su pared Y alboró, alboró, y alboró, alboró Ay verás como suena, baba loca cabalito de la noche y buena Loca cabalito de la noche y buena Salmo 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 ¡Sus que tocas! Salmo Ahí en aquel Ahí en aquel portalito tan oscuro Llenito de estelar aña Año la Virgen María Y al niño de sus entrañas Hay árbol, árbol, no te a tuve suena Lo que acabé lindo de la noche muy buena Lo que acabé lindo de la noche buena Suena la zambamba, suena los panderos Que ha venido al mundo el rey de los cielos La Virgen María parió en el portal Le, 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 le Ay de los cielos, ay de los cielos Ay de los cielos Suena la zambamba, suena los panderos Que ha venido al mundo el rey de los cielos La Virgen María parió en el portal Le, 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 le Ay de los cielos, ay de los cielos Ay de los cielos Suena la zambamba, suena los panderos Que ha venido al mundo el rey de los cielos La Virgen María parió en el portal Le, 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 le Ay de los cielos, ay de los cielos Ay de los cielos Vamos allá Muy bien, muy bien De luôn al mundo el rey de los cielos Los cielos habían visto en el rey de los cielos De la Virgen María parió en el del altar Las casas en el land de los cielos